Buenas tardes, diputadas y diputados. Para iniciar esta reunión solicito a la diputada Laura Patricia Pimentel Ramírez proceder a pasar lista de asistencia a los miembros de esta comisión. Atendiendo la instrucción anterior se procede a pasar lista de asistencia. Diputado Alfredo Banzini Alñaga. Presente. Diputada Imelda Santiguel Sánchez Justifica. Diputado Miguel Ángel Gómez Orta. Presente. Diputado Gerardo Peña Flores. Presente. Diputado Roque Hernández Cardona. Presente. Diputado Florentino Arón Sánchez Cove. Presente. Diputada Laura Patricia Pimentel Ramírez que no hace uso de la voz. Presente. Diputado Presidente, se registra una asistencia de seis integrantes de esta comisión, por lo que es de confirmar que existe el foro requerido para celebrar la presente reunión de trabajo. La razón de que existe el foro requerido se declara abierta la presente reunión siendo las 12.41 horas de este día 17 de junio de 2021. Ahora bien, solicito a la diputada secretaria dar lectura al proyecto de orden del día. El orden del día es el siguiente. Número uno, lista de asistencia. Número dos, declaración del foro y apertura de la reunión de trabajo. Número tres, aprobación del orden del día. Número cuatro, análisis y dictaminación en su caso de los siguientes asuntos. Número uno, iniciativa de decreto por el cual se adicionan diversas disposiciones al artículo 81 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. Número dos, iniciativa de punto de acuerdo por el cual se realiza un atento y respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo del Estado para que en correspondencia con el Gobierno Federal realice las acciones conducentes a fin de que el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020 se reduzca el presupuesto destinado para las oficinas del gobernador. Y número tres, iniciativa de punto de acuerdo por el que se hace atento y exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas para que convoque a la Comisión de Funcionarios de la Hacienda Pública de Tamaulipas con la finalidad de revisar el cálculo y la adecuada distribución del fondo de participaciones a municipios y demás participaciones que le faculta la ley, así como actualizar los conceptos y bases sobre los cuales deben elaborarse anualmente las leyes de ingresos municipales, los presupuestos de egresos y la rendición de cuentas públicas. Número cinco, asuntos generales. Número seis, clausura de la reunión de trabajo. Diputado Presidente, es cuatro. Conocido el proyecto del orden del día, procederemos a someter la votación. Quienes estén a favor. Diputadas y diputados, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Procederemos al análisis del primer asunto que nos ocupa, el cual tiene por objeto dar claridad y certeza la clasificación de restaurante o restaurant bar, según sea el caso, a los usuarios contribuyentes propietarios de establecimientos o locales que enajenan total o parcialmente al público en general bebidas alcohólicas. Al respecto, solicito amablemente a la diputada secretaria, pregúntese si desea participar sobre la iniciativa que nos ocupa y llevar el registro de las participaciones. Atendiendo la instrucción, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz. Muy bien, se concede el uso de la palabra del diputado Miguel Ángel Gómez Corta. Gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, integrantes de esta comisión dictaminadora. La acción legislativa que hoy nos ocupa fue promovida por la diputada Mónica González García, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 63ª Legislatura Constitucional de la cual tiene como propósito modificar la ley de hacienda para el Estado de Tamaulipas con el objeto de establecer los conceptos de restaurante y restaurante bar. En primer orden de ideas, es de señalar que la ley de hacienda para el Estado de Tamaulipas es el ordenamiento jurídico en el cual se establecen las bases normativas para que los sujetos determinados por la misma contribuyan al financiamiento del gasto público mediante el pago de contribuciones como lo son los impuestos, derechos o contribuciones especiales, especial adicionalmente el pago de aprovechamiento, productos accesorios, a contribuciones, participaciones, aportaciones, otros ingresos y actualización de las propias contribuciones en su caso. De igual forma, es de precisar que el ordenamiento en el cual se definen los conceptos planteados por la promoventa de la acción legislativa es la ley reglamentaria para establecimientos y bebidas alcohólicas la cual tiene por objeto establecer las bases y modalidades que regirán la operación, funcionamiento, ubicación y horario de los establecimientos destinados al almacenamiento, distribución, enajenación y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado. Por lo que la definición descriptiva de los establecimientos denominados restaurante y restaurante bar se encuentran establecidas expresamente en la ley reglamentaria para establecimientos de bebidas alcohólicas ordenamiento que regula las actividades propias del giro, objeto de la iniciativa y no así en la ley de hacienda para el Estado de Tamaulipas como lo plantea la promoventa de la acción legislativa. Cabe poner en relieve que el derivado de la aprobación del conjunto de leyes que integran la miscelánea fiscal para el ejercicio fiscal 2020, fueron reformadas las fracciones 53 y 54 del artículo 5 de la ley reglamentaria para establecimientos y bebidas alcohólicas, actualizado por ello los conceptos de restaurante y restaurante bar con el cual se da cumplimiento al objeto de esta acción legislativa. En el sentido, propongo declarar sin materia la acción legislativa, ya que el ordenamiento objeto de la reforma no es el que regula dicho establecimiento, sino la ley reglamentaria para establecimientos y bebidas alcohólicas la cual definía la descripción y características de los establecimientos denominados restaurante y restaurante bar Diputado Presidente, ¿cuántas participaciones registradas? Ahora bien, me permito consultar el sentido de su voto con relación a la propuesta efectuada por el diputado Miguel Ángel Gómez Orta Quienes estén a favor La propuesta ha sido aprobada por unanimidad Se instruye a la unidad de servicios parlamentarios para que realice el proyecto de dictamen con las consideraciones antes expuestas A continuación analizaremos la iniciativa que pretende exhortar al titular del Ejecutivo del Estado para que, en correspondencia con el Gobierno Federal, realice las acciones conducentes a fin de que en el presupuesto de ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020 se reduzca el presupuesto destinado para las oficinas del gobernador para lo cual le pido a la diputada secretaria preguntar si desea participar sobre la iniciativa de mención y llevar al registro de las participaciones Se consulta si alguien desea hacer uso de la voz Tiene el uso de la voz el diputado Alfredo Banzini Aguinal Buenas tardes nuevamente compañeras y compañeros diputados Del análisis efectuado a la acción legislativa que nos ocupa Tengo a bien emitir mi opinión respecto a la propuesta de mérito a través de las siguientes apreciaciones Dentro de las facultades del titular del Ejecutivo Estatal se encuentra la de organizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal de acuerdo a la fracción 17 del artículo 91 de la Constitución Política del Estado En este sentido, el artículo 5º, párrafo 1º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas establece que el gobernador del Estado podrá disponer de la creación de oficinas bajo su ascripción directa a cargo de tareas de coordinación, planeación, programación y presupuestación y evaluación de las acciones públicas, asesoría y apoyo técnico, administrativo y jurídico de conformidad con la disponibilidad del presupuesto de egresos A un habla anterior, el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal determina el marco de atribuciones para el despacho de los asuntos del jefe de las oficinas del gobernador del Estado Las unidades administrativas coordinadas para las oficinas del gobernador llevan a cabo acciones relativas a la coordinación interinstitucional con otras instancias estatales y con los niveles federal y municipal así como la concentración con los sectores sociales y privado a fin de mantener informado al gobernador del Estado del desempeño en general de la Administración Pública Estatal De igual forma, para el cumplimiento de las funciones determinadas en ley a la oficina del gobernador se le asignó dentro del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 recursos por la cantidad de 174.947.499 pesos con 44 centavos que comparándolo con los recursos asignados en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal próximo pasado los cuales ascienden a 193.804.544 pesos con 10 centavos podemos observar una reducción porcentual del 9.7% por ello, considero que el presupuesto asignado a las oficinas del gobernador es racional y adecuado para la realización de las tareas fundamentales del que ser gubernamental por tal motivo, dada la reducción al gasto asignado considero que el objeto de la iniciativa en estudio se encuentra satisfecho por lo tanto, propongo declarar sin materia el presente asunto Es cuanto Se le considera el uso de la voz al diputado Roque Hernández Carmon Sí, buenas Respecto a este tema revisando la iniciativa la propuesta era apoyarla y solo es adecuarlo a la fecha sería el 2020 sería el 2021 y uno de los fundamentos es aquí la expresión de motivos la muestra de un presupuesto de 174 millones aquí mencionan que había 172 millones únicamente para para operar a la oficina del gobernador comparado por ejemplo con la Secretaría de Desarrollo Económico había un 44% menos de ese presupuesto o sea que si la oficina del gobernador comparado con áreas operativas tiene mucho más presupuesto una reducción sustancial no va a perrar el desempeño del ejecutivo y favorecería mucho las actividades relevantes en este caso otro ejemplo es el desarrollo rural también tiene un 39% menos de presupuesto comparado con la oficina del gobernador entonces yo considero que es más que justificado habría que hacer bueno pues la revisión a detalle pero yo estoy a favor de que solo se le puede la fecha de la que se aplique este ajuste y que como decido voy a avanzar las operativas se aplique un criterio más de austeridad diputado presidente eso es cuanto sobre las participaciones registradas ahora bien me permito consultar el sentido de su voto con relación a la propuesta afectada por un servidor quienes estén a favor quienes estén en contra la propuesta ha sido aprobada por cinco votos a favor se instruye a la unidad de servicios parlamentarios para que realice el proyecto de dictamen con las consideraciones antes expuestas a continuación procederemos a analizar el último punto del orden del día el cual corresponde a la iniciativa mediante la cual se exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Tamaulipas para que convoque a la comisión de funcionarios de la hacienda pública de Tamaulipas con la finalidad de revisar el cálculo y la distribución del fondo de participaciones a municipios y demás participaciones que le faculte la ley así como para actualizar los conceptos y bases sobre los cuales deben elaborarse anualmente las leyes de ingresos municipales los presupuestos de ingresos y la rendición de cuentas públicas en ese sentido le solicito a la diputada secretaria preguntar si desean participar sobre la iniciativa de mención y en su caso el registro de las participaciones conjunto presidente se consulta si alguien desea hacer uso de la voz muy bien tiene el uso de la voz el diputado Alfredo Banzini aquí una vez más buenas tardes a todos los presentes es de señalar que los montos de las participaciones en ingresos federales a los municipios se determinan en la ley de coordinación fiscal con base en la estimación de participaciones aprobadas propiamente en el presupuesto de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal 2021 considerando la recaudación federal participable para ese mismo año derivada de la estimación contenida en el artículo primero de la ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal 2021 y con base en el acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas de distribución y calendarización para la administración durante el presente ejercicio fiscal de los recursos correspondientes a los ramos generales 28 participaciones en entidades federativas y municipios y 33 aportaciones federales para entidades por ello la distribución de la estimación por fondo y por municipio se determina con base a los coeficientes obtenidos con las fórmulas establecidas en la propia ley de coordinación fiscal del estado de Tamaulipas por lo tanto el total de las participaciones de los fondos e incentivos así como los montos que finalmente reciba cada municipio se pueden ajustar de acuerdo con las variaciones de los ingresos efectivamente captados por la federación respecto a la estimación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cambio de coeficientes de participación la población según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ahora bien con relación a lo anterior resulta importante precisar que las fórmulas utilizadas para la distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios del estado se encuentran establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas de lo anterior se concluye que las fórmulas de distribución que realiza el estado a los municipios tienen como base fundamental la proyección de monto de ingresos fiscales participables a obtener durante el ejercicio fiscal 2021 respecto de lo cual la Ley de Coordinación Fiscal establece las fórmulas para determinar el porcentaje de ingreso participable a las entidades federativas y municipios mismas que son replicadas en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas de las cuales el estado toma en cuenta para el cálculo y distribuciones del fondo de participaciones a los municipios y demás ingresos participables por ello partiendo partiendo de que es potestad el sistema nacional de coordinación fiscal repartir las potestades recaudatorias y las responsabilidades de gasto entre federación estados y municipios mediante leyes acuerdos reglamentos y fórmulas de distribución considero necesario que el ejecutivo federal convoque a una convención nacional hacendaria a fin de discutir mecanismos y fórmulas de distribución de ingresos participables así como para modernizar y rediseñar el modelo de coordinación fiscal del país por tal motivo estimo que el exhorto se debe realizar al presidente de la república y no al gobernador del estado ya que antes de revisar la distribución del fondo estatal de participaciones a municipios se deben de diseñar acciones legislativas que permitan entidad de los municipios de Tamaulipas una justa repartición de los ingresos debido a que las fórmulas de distribución de las participaciones federales a los municipios del estado se encuentran alineadas a las fórmulas de distribución de la federación hacia los estados pues entre sus variables considera una serie de factores basados en indicadores de tipo económicos demográficos y fiscales por ello propongo que el exhorto sea al titular del ejecutivo federal para que convoque a una convención nacional hacendaria con el fin de que se revise la fórmula de distribución del fondo general de participaciones y a los integrantes de la comisión de funcionarios de la hacienda pública de Tamaulipas a fin de que los municipios actualicen los conceptos y bases sobre los cuales deben elaborarse nuevamente las leyes de ingresos municipales los presupuestos de egresos la rendición de cuentas públicas y promover la actividad recaudatoria de los municipios es cuanto diputado presidente es cuanto con relación a las participaciones registradas una vez analizada la iniciativa me permito consultar el sentido de su voto con relación a la propuesta efectuada por un servidor quienes estén a favor quienes estén en contra abstenciones la propuesta ha sido aprobada por cinco votos a favor en ese tenor se solicita servicios parlamentarios para realizar el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas procederemos a desarrollar el punto de asuntos de carácter general por lo que pregunto si alguien desea participar una vez concluidos los puntos del orden del día y dándose por valios los acuerdos me permito agradecer su presencia y doy por concluida la presente reunión siendo las 12 horas con 59 minutos del día 17 de junio del 2019 muchas gracias a todos